¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Mariana Botellu y como seguramente ya lo vieron en el título de este vídeo, hoy les traigo, después de mucho tiempo, otro libro versus serie y en esta ocasión es de One of Us is Lying. En español, Uno de Nosotros Miente. Este libro, no sé si ustedes lo sepan, pero el año pasado traté de hacer un pequeño club de lectura que totalmente falló, pero este fue el libro que leí en ese mes con las pocas personas que quisieron participar y bueno, acaba de salir la serie, salió el mes pasado y entonces quise hacer este vídeo para ustedes comparando el libro y la película, pero a diferencia de todos los vídeos pasados que había hecho de esta sección, esta vez traigo un invitado, traigo a una amiga que en aquel momento se metió al club de lectura y entonces lo leímos juntas y fue una de las más participativas con quien estuve platicando un poquito más de libro, entonces decidí invitarla también para ver también si a ustedes les gusta que traiga más gente al canal, que no solo sea yo con la cámara y haya como una conversación más dinámica, entonces espero que les guste mucho este vídeo. Ella es una amiga que conocí gracias a Morat, creo que en esta pantalla pocas veces lo he dicho, pero soy muy fan de Morat y a ella la conocí porque ella también era muy fan de Morat, entonces íbamos a los conciertos, fuimos a las firmas de autógrafos y pues muchas cosillas ahí de fans y perseguir a Morat. Entonces ahí la conocí, es súper linda, se llama Dani, le gusta leer, su género favorito es el romance, las novelas románticas igual que las mías y ya cuando supe que salió la serie le mandé mensaje luego luego de Dani, ¿quieres hacer este vídeo conmigo? Me encantaría. Ella luego luego dijo, sí, súper bien, ¿hasta cuándo tengo para echarme la serie? Y la verdad creo que la conversación estuvo muy a gusto, espero que disfruten mucho este vídeo y que sí, pues que les guste, ¿no? Disfrútenlo. Solo para darles una pequeña introducción, este libro está escrito por Karen M. McManus, se publicó en el 2017, son como 400 páginas más o menos el libro y el género es novela de misterio policial, adolescente y pues la verdad en su momento disfruté mucho este libro, entonces bueno, ahora sí, sin más que decir, vamos con el vídeo. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Marianita, muchas gracias por estar aquí contigo platicando de nuestros gustos. Sí, gracias también por aceptar la invitación. No, pues muchas gracias a ti, ahora sí vamos a entrar a lo que nos atañe, que es este súper librote que está, hay mucho que hablar. Sí, sí que hay mucho que hablar, vamos a empezar con el vídeo que como siempre lo vamos a partir en tres partes, que es la historia, la historia en general, después los personajes, qué personajes cambiaron, cuáles son nuevos, cuáles se quitaron, los cambios que se dieron al final, literal en la parte final del libro y de la serie y ya, eso es todo. Entonces, pues ahora sí, empecemos. ¿Qué tienes que decir primero sobre la historia? Yo creo que ambas están muy bien pensadas, ambas tienen justo momentos de mucho clímax y momentos de mucha incertidumbre. A mí inclusive me dejaron así en el asiento de ya quiero ver lo que sigue en la serie y leer lo que sigue en el libro. Siempre hay justo esta parte en la que la adaptación puede ser un poco truqueada, pero pues es parte del cine, ¿no? También. Sí, justo siento que la historia hicieron casi, casi otra historia tomando la parte base del libro, pero hicieron casi otra historia por completo para hacer la serie, porque en el libro, si no mal recuerdo, seguimos siempre una misma línea como narrativa, o sea, como que seguimos mucho a Ron Win, y en la serie le dan mucho su protagonismo a cada uno de ellos y eso a mí me gustó mucho. Da más material para los capítulos. A mí eso me gustó mucho, o sea, que encontraran de dónde sacarle más carnita a la historia. Lo que sí definitivamente me gustó mucho fue los escenarios que pusieron. Yo como que también no había imaginado tanto los escenarios, no se describen tanto, sino se describen más las situaciones. Y ahorita el que metieran un poco más en los cambios de escenario y todo eso se agradeció en la serie. Oye, y cambios puntuales que hayas visto en la historia, porque yo, el principal que te comentaba antes de empezar el video, el que ellos no se hayan dado cuenta de los teléfonos antes, o bueno, más bien de cómo llegaron los cinco juntos a detención ese día y que todo eso pasara, como que esa conspiración que venía de alguien más, en el libro siento que es casi lo primero, es lo que desata todo lo que sucede en el libro, y en la serie se tardan muchísimo más en soltar como esa bomba de información. ¿Qué otras diferencias viste así como puntuales dentro de la historia? Por ejemplo, Ronnie marca luego al 9-11, y pues no, o sea, aquí no, se tenía que haber agachado, tenía que haber entrado en pánico, entonces eso sí también es un cambio que dije, como que lo sentía todos ya muy preparados. Y dije, no, o sea, yo me imagino que al momento de ser como súper choqueante y de decir, ¿qué hago, qué hago? O sea, justo estar en los pies de esta Abby y decir, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo ayudo? Otro cambio muy bueno siento que fue en la parte en la que no mencionan tanto, por ejemplo, a Amber, o la parte en la que está trabajando Nate con las drogas y toda esta onda así medio lúgubre que tiene, nada más se hace mención de uno que otro chisme en el que se vio involucrado, pero siento que hay detalles que sí eran como que un poco importantes que los manejaran. Para mí el más importante era la que te digo que es como la guardiana de Nate, que para mí esa policía fue la que lo ayudó, la que incluso le llevaba el caso, y el que Ronnie también se involucrara en la parte de las noticias y que ella fuera a buscar ayuda para Nate, ¿no? Sí, creo que sí hubo cambios, o sea, justo los que dices, yo ya no me acordaba de cómo habían buscado la ayuda de la mamá de Nate, pero es cierto, o sea, sí hay varios puntos que aunque según yo a la policía de Nate en la serie sí la mencionan, pero sí, no se ven sus luces y en el libro sí como que de pronto le caía de sorpresa a su casa de, hey, ¿estás vendiendo drogas otra vez o qué? Como que sí lo apoyaba más, era más maternal con él, siento, como que hasta en el libro se sentía que lo quería, que tenía cierto afecto por él y que quería que sí tuviera como un camino recto, ¿no? Pero sí, ahora sí pasemos a mi parte favorita siempre, la parte de las diferencias de los personajes. La mejor amiga de Simon me dio un dolor de cabeza desde el primer capítulo, porque la revelan, o sea, para mí ella era como el dulce que guardas para el último momento, o sea, definitivamente sin ella no se hubiera llevado la primera parte de todo el plan de Simon, ¿no? Y bien dices esto de que son dos historias totalmente diferentes, porque también le dan un peso muy importante a Janine y a la hermana de Brownie, ¿no? Esta parte justo de la relación que hay entre ellas y Simon y eso, por ejemplo, en el libro, pues ni siquiera existe, ¿no? Entonces sí, Janine para mí fue descubrirla, porque la verdad es que en el libro no la mencionan, o sea, mencionan muy poco de ella, de su personalidad. O sea, fue bueno, pero sí creo que fue justo una adición que yo no esperaba. Pero a mí me saltaron más las diferencias de los mismos cuatro personajes, bueno, cinco contando a Simon personajes principales, como que siento que a todos los homogeneizaron un poco más. A Cooper siento que lo hicieron más gay de lo que muestran en el libro. A Ron Wynn siento que le hicieron menos nerd de lo que lo muestran en el libro, como que en el libro, o sea, en la serie sí dicen, ah, es que es genio, y sí, como que sale en el club de debate y toda la onda, pero siento que su actitud durante la serie no es de niña de biblioteca de puro 10, o sea, como que es una niña super X, hasta diría que rebelde. Y en el libro, ¿no? En el libro sí se siente una niña así cuadrada de tengo que estudiar, tengo que hacer esto y así. Entonces siento que ella en especial es otra en la serie. A Nate siento que le bajaron lo chico malo, porque justo por esta onda que dices, no sale tanto lo de las drogas, no sale tanto muchos de sus problemas. Es rudito, pero empatizas con él desde el principio, ¿no? Como que yo me enamoré con el momento uno que empezó la serie, y yo, ah. Y luego a Simon, por todo lo que sucede en la serie, que ahorita ya vamos a entrar en la parte del final, pero por todo lo que sucede en la serie, en el libro es un maldito, en el libro como que sí lo odias, y sí dices como, ¿qué le pasa a este loco? Y en la serie me sentí muy mal por él, como que lo pintan como un niño super solo, me parece que en el libro nunca mencionan tanto como sus papás, y son otros sentimientos los que me destapó el libro y los que me destapó la serie. O sea, en la serie, parte de la empatía que sientes hacia Simon es porque te muestran la relación con su mejor amiga. Como Simon, pues para el momento del libro ya está muerto, nunca tenemos su testimonio, y es una sorpresa como que hasta tuviera amigos. Y hay un personaje que, de hecho, en el libro le quitan un buen de importancia, y acá le dedicaron varios capítulos, y es la maestra. Recuerdo que en el libro a la maestra hay un momento así microscópico en el que es sospechosa, pero luego luego la sacan como, no, es que se fue a perseguir a los tipos estos, y ya. Y acá no, acá hasta mete como valores, ¿no? Hay una serie que se llama How to Get Away with a Murder, que más o menos me recordó un poco en la serie. Con la profesora pasó eso, que era una sospechosa que nadie esperaba, y que ni siquiera sabíamos por qué, ¿no? O sea, en el libro se hace una mención muy breve, y aquí todo un capítulo prácticamente, o la mitad de un capítulo se la dedican. Por ejemplo, eso fue algo que a mí no me gustó, que le quitaran tanto romance a Ron Winnie y a Nate. A mí me había gustado mucho como su romance y su pequeña historia de amor, y como él de alguna forma como que le ayuda a salir de la caja donde estaba, y siento que en la serie, te digo, ella ya era suficientemente como rebelde, y su historia se ve muy poquito, que está bien porque no le hicieron una serie de amor, ¿no? Es una serie más como de suspenso, entonces pues sí, eso quedó en segundo plano, pero a mí eso me había gustado mucho del libro, y aquí me lo arrebataron. Solo me dieron una escena romántica abajo de un escritorio, que como dices, la agradezco, pero ya necesitaba más de ellos. Pues ya nada más para cerrar, por ejemplo, me encantó, o sea, me gusta mucho la actitud que demuestra, porque es justo de ese trauma que sufrió de tener cáncer y todo, y que lo haya superado, y la personalidad que tiene al pararse en la sala, y decir, yo le mandé mis fotos a Simon, y por eso es que mi hermana me quería proteger, siento que es como una relación súper protectora entre ellas, pero también, o sea, sí la quiero, pero no necesito de ella. Este personaje la verdad me gustó como lo llegaron a desenvolver poco a poco, porque al principio casi no se menciona, y conforme va pasando los capítulos la van introduciendo un poco más, y eso sí me gustó mucho como lo abordaron. Sí, sí, 100%. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con los cambios del final, que va a ser imposible decirlos todos, porque los cambios del final son, es otro final, o sea, es otro final totalmente, pero vamos a decir los más importantes. Realmente, la historia empieza a cambiar más o menos como a la mitad. El final casi no transcurre en la escuela, no hay esta como el prom que ellos tienen, no hay esta fiesta de disfraces, que, en mi opinión, le dio un muy buen toque, le dio como mucha atmósfera al suspenso, o sea, como que estuvo muy bien incorporado, pero en realidad en el libro pasa todo en la casa de la amiga de Simon, me parece que con los policías y en el bosque, porque, esto hay que explicarlo, el final es totalmente diferente. Primera diferencia, en la serie a Simon lo matan, lo asesinan. En el libro, él se suicida. Entonces, desde ahí, pues todo cambia. En el libro, como él se suicidó, él había dejado como un libro explicando por qué, bueno, no era un libro, pero así como un escrito, de por qué se había suicidado, y por qué había elegido a esas personas para estar ahí ese día, y por qué, o sea, como que él había explicado toda su mente ahí, en ese libro. El novio de Adi sí lo ayuda, pero solo lo ayuda, y acá, pues termina siendo el villano, ¿no? Y termina esta onda del Xbox, que claramente, como en el libro que he descrito, pues no hace falta ningún Xbox para probar nada. Entonces, el final sucede cuando Adi va a confrontar a la amiga de Simon, que eso sí pasa en la serie, pero sucede en otras circunstancias, la va a confrontar y le dice, oye, ¿qué onda? Ya tú sabes qué pasó, quién sabe qué, y ella ya cuando se quiebra y dice como, sí, se suicidó, y me siento ahora muy mal, quién sabe qué, como que ella se sentía culpable, ¿no? Porque como le cayó el 20 de que su amigo se había suicidado y ya no lo iba a volver a ver, y era su mejor amigo. Entonces, como que le cayó el 20, confiesa y da el libro. Y ahí es cuando entra el novio de Adi a hacer de la suya, si no quería que le diera el libro, entonces se lo roba, y sucede todo lo del final. Aunque sin el final final, porque él no muere. Entonces, bueno, ese es como el gran tronco del final que cambia, pero hay más cambios pequeños que van sucediendo. Entonces, ahora sí, si quieres, explica lo demás. Ya robé mucha parte del final. La realidad es que también Simon tenía puntos con cada uno. Aquí siento que en la serie lo manejan mucho como en la parte de fingir, ¿no? Que todos estaban pretendiendo algo o teniendo una máscara o algo así. Y en el libro, ¿no? O sea, en el libro Simon tenía motivos específicos por los que los escoge. Y en la serie no lo manejan tan... Pues tan razonable. O sea, siento que hasta cierto punto fue como un berrinche, ¿no? O sea, los argumentos siento que sí fue una cosa que cambiaron y no mostraron para nada en el video, ¿no? Digo, en la serie. A partir del capítulo 5 estaba viendo una historia muy distinta a la que yo esperaba. Sí tenía bases similares, pero al final fue... O sea, escenarios, los personajes crecieron tremendamente y cambian al final. O sea, siento que sus personalidades definitivamente no son las mismas que al inicio. Sí. Oye, ¿y tú te acuerdas bien, bien cuáles fueron las razones por las que en el libro Simon los quería a ellos ahí? Porque como dices, Nate era el perfecto chivo expiatorio, ¿no? Como que era al que le iban a echar toda la culpa. Ron Wynn, por su culpa, él había quedado fuera del club de debate y ya cuando supo que hizo trampa, pues ya por ahí se fue. Adi, no me acuerdo. Adi solo fue a favor a Jake, ¿verdad? Sí. Adi es totalmente por razones de Jake y de TJ. No recuerdo a Cooper por qué. Si era porque era gay, siento que no. O creía que estaba tomando esteroides, ¿no? Porque eso es algo que también mencionan mucho. Pero pues sí, o sea, el final me deja así, como que con sentimientos encontrados el final. Ay, justo a mí sí me gustó mucho el final, ¿eh? Me sorprendió mucho que mataran a Jake. O sea, eso sí no lo veía venir y yo. Porque aparte, eso siento que a diferencia del libro, hace que nuestros personajes como que ya se corrompen, ¿no? Como que dejan de ser inocentes. O sea, porque ya sí, yo podría jurar que va a haber segunda temporada, o sea, 100%. Entonces ya para la segunda temporada ya son culpables y ya están encubriendo un asesinato. Entonces para mí les quitaron toda la inocencia de la primera temporada del libro, pero me gustó. Y ahora sí la pregunta del millón. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Con cuál te quedas? ¿Qué ganó el libro o la película? O la serie, perdón, para ti. Yo creo que yo sí me quedo mucho con el libro porque para mí está suficientemente bien sustentado como para que quede con un libro y listo. Siento que dar pie a más puede llegar a ser redundante. Yo creo que si no lo hubieran vendido con el mismo título yo no hubiera tenido problema. Pero sí es una historia completamente diferente. O sea, a partir del capítulo 4 o 5 para mí es otra historia. Siento que deberían de haberle puesto otro nombre. Y me sorprende mucho. Justo por eso que voy a dejar esto por el final. Porque yo me quedo 100% con la serie. O sea, el libro me gustó y me gustó mucho. Pero es que siento que la serie está muy bien hecha y aunque sí es casi, casi otra historia. Siento que si ves la serie, o sea, hoy, si alguien ve la serie, no es una serie a la que yo le diría no, 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 tienes que leer el libro. Está cañón. Como que sí le diría como, ah, ¿viste la serie? Sí, está bien. O sea, sí, como que no, no te pierdes mucho con el libro. Que aunque es mucha la diferencia, siento que la idea como grande está bien. Yo sí me quedo con la serie. Qué loco, ¿eh? Creí que por un momento creí que las dos íbamos a decir que la serie. Pero bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Dani, por esto. No, gracias a ti. Y pues bueno, eso fue todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Espero que les haya gustado, ¿no? Esta nueva forma de hacer los libros versus película con un amigo mío. En este caso, una amiga mía. Como siempre, ya saben, déjenme su manita arriba si les gustó este video o su manita abajo si no les gustó. Así yo sé si debo seguir por este camino o si vamos cambiando cositas. Entonces, por favor, dejen su like o su dislike. Dejen su comentario acá abajo de qué piensan acerca de la serie. Ya la vieron, ya le dieron el libro. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les gusta que invite gente o no tanto? No lo sé. Ya saben que a mí me encanta leerlos. Entonces, déjenme todo acá en la cajita de comentarios y yo les voy a estar contestando. De todas formas, de este lado les voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayan a seguir por allá. Ya saben que allá hablamos un poquito más. Estamos más en contacto. Y todo es en tiempo real. Entonces, es un poquito más fácil. Como siempre, de este lado les voy a estar dejando el botoncito de suscripción a mi canal para que lo piquen y se suscriban. Es gratis. Y de este lado, mi último video. Por si no lo han ido a ver, lo puedan ir a ver en este momento y no se lo pierdan. Otra vez, muchísimas gracias por ver este video hasta acá. Los quiero muchísimo. Y muah. Les mando besos. Bye.